Nadie está solo si hay patria es una de las esencias del tema por salvarlo todo el cantautor cienfueguero Nelson Valdés concebido a propósito de las seis décadas de constituido el sistema de defensa civil cubano. En Cienfuegos, sede de esa conmemoración del ejército central, presidieron el acto el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, junto al general de división Andrés González Brito, jefe del ejército central y la primera secretaria del partido en la provincia, Maridez Fernández López. Desde diversas responsabilidades, todos aquí han contribuido a minimizar el impacto de desastres naturales y crisis sanitarias para la salvaguarda de la ciudadanía, de igual manera los recursos materiales. Fue la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos donde se efectuó una de las actividades de reconocimiento en la que se otorgó por la orden 25 del jefe del ejército central, el servicio distinguido y destacado en la preparación de la defensa a oficiales, trabajadores civiles de la defensa y dirigentes políticos de las cinco provincias que comprende este mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Mientras, la jefatura del ejército central distinguió el quehacer del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil un agasajo mutuo por la labor que les implica en la preservación de vidas y bienes. Por otra parte, el Consejo de Defensa en la provincia felicitó por sus desempeños a la Región Militar Cienfuegos y a la jefatura del Ministerio del Interior del Territorio. En tanto, fueron estimulados los representantes de grupos y subgrupos de trabajo pertenecientes al órgano de la defensa civil de la provincia. Fueron develadas sendas tarjas alegóricas al aniversario 60 de creada la defensa civil, una de ellas en el Estado Mayor de la Región Militar Cienfuegos, donde estuvo Fidel hace 26 años luego de los azotes del huracán Lili. Y en la sede del gobierno provincial, donde en noviembre de 2001 el comandante en jefe evaluó los daños del evento climatológico Michel, al que también debió afrontar los desafíos sin fuegos, poniendo en práctica las estrategias del sistema de la defensa civil que arriba a sus seis décadas de creado. Mayelin del Sol, Notisur.